Ya, la fecha, anda nomás, vuelve rapidito, anda nomás. Muy bien, princesa, 08-03-24. Problemas, no, propósito, ¿no? Estoy apurado, estoy apurado. Propósito. Problemas con el tiche. Propósito, ya. Resolver problemas con conjuntos. Ya, después lloras, papá. Resolver problemas con conjuntos. Estamos en el cuaderno, campeón. Listo. Ahora, el título. Allá, ¿cómo que allá? Ahorita vamos a poner el título, hijita linda. Ay, todo este es el título. ¿No ves nada? Abre tu ojo. Sí, sí, todo este es el título. Ya, ahorita hace más corto, a ver. Ya, algo más corto, operaciones y clases de conjunto. Por fin. Así vas a hacer. Ya. Operaciones. Matemáticas. Temático. Y clases de conjuntos. Creo que son dos, ¿ah? ¿Dos qué? Dos de esos. Uno y el otro. Clarines. Ese es el título titulares. Este es el título titulares. ¿Titulares? Ajá. La primera novia más que la hay. Sí. Ya. Miren. A ver, hijito. Ey, ey, ey. Voy a hacer, vamos a hacer un conjunto. El conjunto E de Teacher Elvis. El conjunto E. ¿Cómo que O? Ese conjunto bonito. Ya. Ahora. Va a haber elementos. ¿Cómo elementos? El elemento uno que está dentro. Número dos. Tres. Y aquí va a haber un conjunto pequeño dentro. Que es el conjunto que tiene A y B. Ya. Ahora, escúchame. Voy a utilizar, sí papito. Voy a utilizar dos signos. El signo pertenece, y voy a utilizar inclusión. Escúchame. Pertenece, se utiliza solo cuando es elemento. O sea, cuando es uno. Cuando es dos. Cuando es tres. Se utiliza, pertenece. No puedo utilizar el conjunto A, B. El conjunto no se utiliza en pertenece. Peligro, peligro, peligro. ¿Cómo es eso? ¿Y dónde se utiliza conjunto? Acá. En inclusión. Muy bien. Muy bien. Y este signo se llama inclusión. Y solo en inclusión se utiliza conjunto. ¿Estamos bien? Aquí utilizo elemento. Que sería tres. Pertenece al conjunto E. El conjunto A pertenece al conjunto E. ¿Y este cómo se llama? Pertenece. Ok. Listo. También puedo decir que pertenece. También puedo decir no pertenece. Ay, ah, profesor. No. No pertenece. También hay no incluido. No incluido. Hoy para votando tus cosas, ¿ah? Ya. Sí. Esto copia en el cuadernito. Ya. Ya no vengas. Ya no, ya no. Ya no va a atender a nadie. Ya no, ya no. Página 5 del boletín. Vamos a avanzar. Mira lo que dice. Dar o el siguiente conjunto indica. Ya tú sabes. Hemos trabajado. Pertenece. Inclusión. Ok. ¿A qué viene a ser? Un elemento. Está dentro del conjunto P. No. Entonces se escribe. No pertenece. Así se escribe. ¿En cuál P, papito? No hay una sola P. No hay más P. ¿Qué estás viendo? El otro es Q. Estás viendo al Berrés. Al Berrés. Ya. Ahora, esta C es conjunto. Esta C. Ese conjunto está dentro del conjunto B doble. Sí. Entonces se hace incluido. ¿Así ve? Incluido. ¿Ya estamos entendiendo? Sí. Sí, sí, sí. El conjunto A. Que está. ¿Onta? Bebé. Aquí está. Aquí está. Aquí está. El conjunto A. ¿Está dentro del conjunto P? Sí. Está incluido. Así se hace. ¿Ve? Ah, ya, profesor. Ya voy entendiendo. Muy bien. El conjunto C. No. Conjunto C está aquí. ¿Está dentro del conjunto P? No. No. Entonces escribe no incluido. Así se escribe. No incluido. Porque no está dentro. ¿Está fácil o difícil? El número 11 que está aquí afuera. Aquí, aquí, aquí. No pertenece. No pertenece a sí. Muy bien. No pertenece a sí. ¿Ya? A ver, lo voy a hacer con otro colorcito. Cucu cumbia. Ya. Dime. Ya. A ver, vamos a otro. No pertenece. El conjunto S, que está aquí, está dentro del B doble. Sí. Sí está. Entonces es incluido. ¿Así ven? Sí. Es incluido. ¡Qué fácil! El elemento 9 pertenece al conjunto A. Sí. Está dentro. Fíjate, fíjate. El conjunto S. Onda BB. Aquí está. No está incluido en P. ¿Ya entendiste? Muy bien. Te felicito. No incluido. Ya entendiste. Vete. Felicito. Y finalmente, el elemento B. Está, pertenece a ese. No. Acá es, no pertenece. Aquí es, no pertenece. No. El elemento es, papá. No pertenece. Atención, hijitos lindos. Mira, mira. Aquí. Esto ya hemos hecho. Desde el 1 hasta el 9. ¿Qué números están? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo esto es la respuesta del conjunto K. Ahora, en B. En B. ¿Desde qué número, qué número está? ¿Qué número está? 8, 6, 6, 6, 7, 7. Claro, estará el 6. ¿Qué más? El 7. Nada más. Muy bien. Tú sí aprendiste. Muy bien. Ahora, me dice, coloca verdadero si la expresión es verdadera o F si es falso. A ver. 2, pertenece a B. A ver, 2, pertenece a B. A B, A, conjunto B. Mira, mira. Este es falso. Mira bien, A. B está incluido en Q. A ver, B. Sí, papá. Porque mira, tiene los mismos elementos. Entonces, este es verdadero. 6, pertenece a Q. Sí, verdadero. El conjunto L no está incluido en B. El conjunto L, que tiene 2 y 3. Verdadero. Tú sí sabes. Porque no está adentro, no está incluido. Así dice acá, ve. No está incluido, dice. El conjunto L está incluido en el conjunto Q. Sí, verdadero. 8. Está incluido en Q. Sí. Pero esto no se puede usar. ¿Por qué es el elemento? Ya, este es falso. Falso, falso, falso. No se puede usar porque es el... A ver si me entiende. Escúchame. Mira, mira, mira. Mira. Atiéndeme aquí. Voy a dibujar. Voy a pintar el conjunto B. El conjunto B es este que estoy pintando. No, ustedes miren nomás. Ah, miren nomás, por favor. Miren nomás. Este que estoy pintando de amarillo. ¿Eso no es el conjunto B? Sí. Sí, ¿no? Ya. Muy bien, Jito. Lindo, preciosos. Ahora. Adentro. ¿Qué elementos están? 6 y 7. 6 y 7. Ya. Escúchame, escúchame. 6 y 7. Ya. Entonces, mira. Ya. Si yo lo saco a este conjunto B, siempre dentro van a estar el 6 y el 7. Entonces, siempre se va a decir que 6 pertenece a B. ¿Me captan la idea, hijitos lindos, preciosos? Sí. Ya. Ahora. Si aquí, escucha, por favorcito. Mira. Este es el conjunto B. ¿Está bien? Ya. Ahora. Hay otra cosa interesante aquí. Por favorcito. Atiendan, hijitos lindos. Mira. Voy a pintar el conjunto más grande, que es el conjunto K. Ok. Por ahí yo quiero aclarar una duda. Algunos se han estado palteando. Han comido palta. Mira. No llores, hijitos. No llores. Este es el conjunto. Ya, carpintero. Este es el conjunto. Mira. Mira. En este conjunto A, también está el número 6 aquí. En el conjunto A, también está el número 6 aquí. ¿Ya? Mira. El conjunto K, que es grande, también está el número 6. Entonces, si yo lo muevo, siempre el número 6 va a estar ahí. Ven el conjunto K. ¿Captan la idea, hijitos? Entonces, entonces, como aquí está diciendo. Escucha. Ya, un ratito, hijita, atiende. Aquí. 6 pertenece acá. Esto es verdadero. Esto es verdadero. Porque si 6 está adentro. ¿Ve? Ya. Después, 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 hijito. Después. Ya. Ahora vamos con los otros, ¿ya? Sí, papito. Vamos con los otros. Ya hemos hecho. Sí, papito. Claro. Este primerito, 2, que está aquí. ¿Está dentro de B? No. No. Este sí es falso. Ya, estamos captando. Muy bien. B, el conjunto B, que está aquí. Ya. ¿Está incluido en K? Sí. Este es verdadero. Este es verdadero. El conjunto L, no está incluido en B. Verdadero. Verdadero. El conjunto L, está incluido en Q. Verdadero. Veo que, a ver, era K. Ocho, pertenece a K. Ocho, pertenece a K. Falso, porque está usando este signo. Falso, porque está usando este signo. Y eso no corresponde. Ya. A ver, miren lo que dice acá, querido niño. Los conjuntos iguales. O sea, ya está dando la condición. Que el conjunto A, que es este, va a ser igual al conjunto B, que es este. Ay, ya, profesor. Voy a copiar sus elementos. Este B tiene dos. Tiene tres. Y tiene A. La B voy a copiar. Tiene B, tiene tres, y tiene cuatro. Ya. Entonces, aquí comparamos de la siguiente manera. Ya. Porque son iguales. Porque son iguales. Entonces, si son iguales, ¿cuánto vale A? Cuatro. Cuatro. ¿Cuánto vale B? Dos. Dos. ¿Qué nos pide Ayer? La suma de A más B. La respuesta es C. Fácil o difícil. Fácil. Ya. Bien. A ver. Vamos aquí. Sienta, chiquito. Dice, los conjuntos son unitarios. Unitarios. Es lo mismo que estamos haciendo aquí en la pizarra, ¿ok? O sea que, a ver, o sea que, el conjunto Q, los elementos son siete y A. Si es unitarios. Si es unitarios, ¿cuánto vale A? Muy bien. Ya encontraste el valor de A. Aquí también el conjunto P. Conjunto P. Que es once y B. Once. Si es unitario B, vale. Once. Once. Ya. ¿Qué me está pidiendo Ayer? Esto. Me está pidiendo Ayer dos. Reemplazo el valor de A, que es siete. Siete por dos. Más. Muy bien, hijito. Tres. Reemplazo el valor de B, que es once. Más tres por once. Acá multiplico lo que estás diciendo, hijito. Dos por siete, catorce. Más tres por once, treinta y tres. Esto se suma. Ahí está. Cuarenta y siete. No. Cuarenta y siete es la respuesta. Broma. Ya. Ya. Ahí nomás la broma, hijitos. Por favor. Ya. A ver. Aquí. Me dice la cantidad de elementos de A. A ver, hijito. La cantidad de elementos de A. Panels y compañía, por favor. La cantidad de elementos de A. Busco el conjunto A, que está aquí. El conjunto A, si tú miras, es todo esto. Tenemos que contar todo. Ya. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya. Ahora, ¿cómo has encontrado once? Yo he encontrado diez. A ver, tres. Ahí, ahí, ahí. Diez. Ahora, vamos a contar la cantidad de elementos de M. M. Muy bien. ¿Cuántos son? M hay tres. Mira, acá está. A ver, si no te das cuenta, aquí está M. Y sí hay tres. Oh, me gustó, hijito. Ay, no. Muy bien, papá. La cantidad de elementos de N. Tres. Claro. Ahora voy a resolver. Diez menos tres. Siete. Siete. Más cuatro. Más tres. Más tres, perdón. La respuesta es diez. Cuatro. A propósito, he hecho para ver quién me corrige. Sí. 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 No me tienes paciencia. No. Ah, eso. Ya. Voy a hallar el conjunto potencia. ¿Está bien? Ya. ¿Qué les parece si de frente lo hago con el dibujo? Mira, 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 mira. Primero, solitos. ¿Te acuerdas? Solito. Mira, solito. Ahí está, ¿ve? Después, juntamos parejitas. ¿Te acuerdas? Ya. A ver, ¿quién con quién? N con P. Ya. P con Q. Muy bien. Y N con Q. Ahora sí. Ya. Ahora, ¿qué me faltaría? Este. N PQ. N PQ. N PQ. Y siempre aquí existe el conjunto nulo vacío. ¿Cuántos elementos debe tener? Ocho. ¿Cómo he encontrado este valor con la fórmula? La fórmula es dos elevado a la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos hay? Tres. Y dos elevado al exponente tres, ¿a qué es igual? A ocho. Eso es lo que hemos explicado en la pizarra. A ver, papito. Ya. A ver, deja de jugar, papito. Deja de jugar. Ya. A ver, acá, hijito lindo. ¡Ey! Mira, mira, amiguitos. Ya. ¿Qué número está entre cinco y diez? Muy bien. Seis, siete, ocho, nueve. No hay más, ¿ya? Entonces, el conjunto m tiene los elementos seis, siete, ocho y nueve. Ya. Ahora, mira, me está pidiendo la cantidad de elementos del conjunto potencia. Eso es fácil. Lo voy a resolver simplemente con la fórmula. Ahora, ya, según la fórmula, querido niño, reemplazo. ¿Cuántos elementos hay aquí? Ya. Ese cuatro voy a reemplazar aquí. Entonces, un ratito, hijito lindo. Aquí voy a resolver. Cuatro. ¿Por qué hay cuatro, hijita? Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. A ver, hay cuatro. Hay cuatro. Ya, princesita. Ya, princesa. Ya. Entonces, aquí vamos a resolver dos al exponente cuatro. Voy a resolver como potencia. A ver. Voy a multiplicar cuatro veces. ¿Qué número? Cuatro. El número dos. Ya. ¿Cuánto será? Dieciséis. Esa es la respuesta. Dieciséis es la respuesta. Ya. Deja de jugar. Ya. Nadie está llorando. De hecho, ya. Nadie está llorando. Ya. Aquí me está pidiendo el conjunto potencia de L. Para eso voy a aplicar la fórmula que dos a la N. Cuento, ¿cuántos elementos tiene L? Dos. L tiene dos elementos. Entonces, la respuesta aquí, ¿cuánto es? Cuatro. Muy bien. Ahora, me está pidiendo el conjunto potencia de la nueva Q. Nueva Q. Ya. A ver. ¿Cuántos elementos tiene la K? Tres. Entonces, será dos al exponente tres, que es ocho. A ver, bailarín. Siéntate, bailarín. Yo no bailarín. Ahora. Deja de llorar, bebé. No, estoy llorando. Acá reemplazamos. ¿Cuántos elementos tiene L? Cuatro. ¿Cuántos elementos tiene K? Ocho. Ahorita, papá. Menos. ¿Cuántos elementos tiene R? ¿Quién me dice? No. Siete. Se cuenta todo. R está diciendo. ¿Es un... Es un... ¿Es un... ¿Es un menos? Siete. Menos está capillito. Menos. Menos. Ya, mira, cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. B. R tiene siete. Ahora, resuelvo. Sumo ocho más cuatro. Doce. Menos siete. Cinco es la respuesta. Tú sí sabes. Acabamos. Ya. Espera, espero. No, no es el pan. Ya, a ver, anote en su agenda. O en su boletín, en su boletín. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Tarea. Tarea. Anda, vuelve rápido. Resolver en el boletín. Resolver. El boletín de matemática. Resolver el boletín de matemática. Un grano, ¿no? Ya, páginas. Voy a mandar el solucionario. No se preocupen, ¿ah? Ya. Páginas. Siete. Ocho. Y nueve. ¿Ya? A ver, voy a hacer con otro color. Voy a hacer con otro color. Ya. Siete. Ocho. Y nueve. Tíche, mi doy scr景irlo? Tíche, tú no, díkyo. Tíche. Tíche. ¿Van a trabajar? Tíche. Tíche.